Debo decir en primer lugar que me habría encantado que esta reunión se llevara a cabo antes de que se diera a conocer a los medios de comunicación un informe que entre otras muchas cosas incluye graves inexactitudes y también debo decirlo, falsedades respecto al proceso que llevó a la construcción de la línea 12 y su posterior suspensión del 50% del servicio. En 15 minutos voy a tratar de compartir con ustedes los elementos principales y para apoyar lo que estoy diciendo voy a entregar a la presidencia esta carpeta que de todas maneras si se va a tomar en cuenta en algo tiene que llevar a rehacer el informe que hace un momento el señor diputado decía pues ya es un hecho consumado entonces habría que preguntarnos si es un hecho consumado pues entonces para qué hacemos una reunión de trabajo y entonces se confirmaría, se confirmaría que estamos ante un proceso político y no un proceso de formación con elementos técnicos y jurídicos de una opinión que se le solicitó a esta comisión especial. En primer lugar se afirma en el informe que no hubo comunicación entre el consorcio constructor y CAF, que no hubo coordinación en la obra, debo decir que esto es falso, que está en bitácora todas las reuniones que hubo a lo largo de todo el proyecto, entre todas las partes, hubo 5 mil sesiones en 24 grupos de trabajo y a esas sesiones que están en bitácora, que no ha sido solicitada por esta comisión, a esas sesiones asistieron tanto el proyecto Metro, lo que denominamos el consorcio constructor, como por supuesto la empresa que proveyó los trenes. Entonces no es un problema de coordinación y desorden como se ha hecho creer, primer punto. Ahí están las bitácoras y se puede documentar perfectamente bien cada acuerdo, cuándo se tomó, cómo se tomó y por qué se tomó, incluyo el trazo, incluyo todas las decisiones ahí que tomaron las áreas técnicas, porque esa es una gran tarea técnica, 24 mesas de trabajo hubo. El informe de la comisión, dicen que la determinación para que fuera férreo o neumático, dependió o no fue producto de un trabajo técnico, sino de unas, se dice de unas tarjetas en una versión periodística que habría mandado el director del Metro proponiendo que fuesen mejor neumáticas y no férreas. Es decir, se dice en el informe que no está claro cómo se determinó que fuera férreo el tren, nada más que hay un dictamen técnico que debió haber sido del conocimiento de esta comisión, supongo no lo tiene, de fecha septiembre de 2007, donde el equipo técnico del Metro dice tiene que ser férreo y está firmado por diversos funcionarios del sistema de transporte colectivo, incluyendo al actual subdirector de operación. Dice el informe, y pasa por alto también las cinco horas de comparecencia en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal del exdirector del Metro que explicó cómo y por qué se llegó a la determinación de que fuera férreo el tren. Eso es increíble, pero así es. Todo esto que les acabo de decir lo anexo en la carpeta que voy a presentar ahorita. Acto seguido, se atribuye los problemas de la línea a la corrupción y a las irregularidades. Y ahí sí, la verdad, la intencionalidad política no podría ser más clara. ¿Por qué? En primer lugar, no se relacionan las supuestas irregularidades con las fallas, en ningún lado, se infieren. Se dice que hay versiones periodísticas. No sabía yo que informes, con la trascendencia de este informe que se envió a los medios antes de que ustedes lo votaran, que fue publicado en todos los medios de comunicación, que señala a su servidor como presunto responsable, que no fue escuchado hasta el día de hoy. Bueno, ese informe no haya tomado en cuenta que la Auditoría Superior de la Federación realizó auditorías a esta obra en mayor proporción que a ninguna otra obra con recursos federales a nivel nacional. Y tengo aquí también, para su conocimiento, los oficios de solventación de la Auditoría Superior de la Federación, y aquí están todos. Estos oficios resuelven de solventación todas las auditorías, salvo dos que están en trámite de la Auditoría Superior de la Federación, que no se están mencionando en su informe. Todas las demás están resueltas. No hay motivo, y no me parece justo, que se mencione que la razón por la cual la obra falla es por irregularidades y corrupción, cuando el órgano autónomo de fiscalización del Congreso de la Unión dice lo contrario. Ni siquiera puedo mencionar lo siguiente. Se reproducen los anexos, se reproducen en los anexos observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, que están solventadas, y eso habla de dolo y mala fe, porque se sabe que están solventadas. Quiero asimismo decir que el contrato de prestación de servicios de largo plazo para los trenes PPS, resuelto por el Metro, por sus órganos, Consejo de Administración, Subcomité de Adquisiciones, fue auditado por la Contaduría Mayor de Hacienda en 2011 y no se señala ninguna irregularidad. Entonces, no es la explicación la irregularidad. Quiero señalarles también que la construcción de la obra tuvo la certificación de un consorcio que estuvo trabajando todo el tiempo y al final emitió una certificación para poder operar. Esa certificación no ha sido ni tiene procedimiento alguno del Gobierno de la Ciudad de México que la cuestione, ni de ninguna otra instancia, la certificación que se hizo como resultado de una licitación internacional que fue entregada el día 30 de octubre del 2012, no está sujeta a ningún procedimiento. Pregunta, si la obra está mal hecha, los materiales están mal hechos, el trazo está mal hecho, ¿por qué no se ha hecho ningún procedimiento contra la certificación? A mayor abundamiento, las empresas supervisoras de toda la obra hoy, el día de hoy, están trabajando en el Gobierno del Distrito Federal. Entonces, no debió, me parece con todo respeto, la Comisión reproducir argumentos cuando hay las evidencias que acabo de comentar que contradicen esencialmente el informe que se envió a los medios de comunicación. Decir también que el problema de la incompatibilidad o de los problemas entre la interfaz tren-riel, tengo aquí un documento que no se solicitó por la Comisión, es el libro blanco de los trenes elaborado por el Sistema de Transporte Metro. Y ustedes van a encontrar aquí los documentos que fueron presentados en su momento a su servidor como jefe de gobierno. ¿Cuáles son estos documentos? Primero, el dictamen técnico que establece que deben ser férreos, de fecha septiembre del 2007. Después, el diseño y las especificaciones de los trenes que elaboró el Metro. Primero, después, la agenda semana por semana, día por día, la bitácora de supervisión del Sistema de Transporte Colectivo sobre la fabricación de los trenes. Los equipos, el buggy, cómo se diseñó, aquí está el diseño. Las sesiones que se dice que no existieron, que aquí están las firmas. Y finalmente, el acta de inspección y de recepción de cada uno de los trenes, tanto de mi periodo, al frente del gobierno de la Ciudad de México, como del actual gobierno del Distrito Federal. En ninguna de las actas de recepción de ninguno de los 30 trenes, hay ninguna observación respecto a que haya problemas de incompatibilidad. Aquí está. Dicho de otro modo, sería imposible para el actual jefe de gobierno o para el de la voz contradecir un equipo técnico y un trabajo de esta naturaleza. ¿Qué ocurre? Hay muchas preguntas que no están respondidas en el informe, ni siquiera en los materiales que se pidieron. Por ejemplo, ¿por qué se recibió la línea de conformidad del 8 de julio de 2013? ¿Por qué? Bueno, por la misma razón que yo la puse a operar, porque la misma información se tenía y no se tenía ningún dato que llevara a que esa línea tenía algún problema de incompatibilidad esencial o sistémica, porque si no, no se entiende por qué se recibió. 8 de julio de 2013 se recibió la línea. Como acto jurídico dice recepción definitiva. Pero además están las recepciones de los trenes que les acabo de decir. Bueno, ¿por qué entonces o con qué fundamento se manda un informe, señor diputado, que usted decía, es un hecho consumado, que se dice todo lo contrario a lo que acabo de señalar? Desde luego que sí, yo esperaría que como resultado de esta reunión de trabajo se pueda corregir a la luz de la evidencia de esta documentación, se reponga ese informe. Y se los pido en mi calidad de ciudadano, porque primero no es justo. Segundo, no va a ayudar a que se repare la línea si no tenemos claridad qué ocurre con la línea. Y tercero, se violentan los derechos de las personas por una intención política. Concluyo. Concluyo. Hay medio millón de personas que no tienen el servicio. Me voy a los datos principales. El día 30 de octubre se tiene la certificación de la línea que no ha sido cuestionada. Se pone en operación la línea. El 8 de julio de 2013 se recibe la línea. Los trenes llevan funcionando más de dos años. Se dice hoy que vamos a tener que cambiar o va a tener que cambiar la autoridad algo de los trenes. Como está contratado, como está hecho el contrato de los trenes, el diseño de los trenes está a cargo del proveedor. Si fuese un error de diseño, pues hay que decirlo. ¿Cuál es el error entonces? Para que se proceda a corregirlo. Y si se trata de un error de especificaciones, pues también hay que decirlo. Para que se acorte el tiempo y esa línea empiece a funcionar. ¿Qué necesitamos, señoras y señores diputados? Menos política, más responsabilidad respecto a esto. Concluiré ahí. Muchas gracias. ¡Gracias!